que los parlamentarios denunciantes solicitan la detención preventiva de Luis Hernando Camacho en el penal de Chonchocoro, esto por el caso de los 36 días de paro cívico en Santa Cruz. Elu Aliaga, abogado de los parlamentarios del MAS, informó que la justicia determinó que el caso de los 36 días de paro con bloqueos se realice en el departamento de la Paz y ahora lo que procede que se sortee es juzgado que llevará adelante la audiencia cautelar y se impute a los investigados Luis Fernando Camacho, Reynero Vargas y el ex cívico Rómulo Carbo, entre otros. Esta decisión asumida por los vocales ha sido netamente aplicando la ley, aplicando la jurisprudencia porque se ha utilizado un auto supremo, no un decreto supremo como han malentendido los sujetos procesales. Es decir, que el proceso hoy por hoy de los 36 días se va a llevar en la jurisdicción de la paz donde no nos olvidemos que han querido hacer creer que estaban peleando un censo, sin embargo eran intereses personales. Esperemos ya que ya las autoridades judiciales de la ciudad de la paz apliquen la ley y en definitiva imputen y estos señores cumplan detención preventiva en la ciudad de la paz. La autoridad manifestó que solicitarán la detención preventiva en el penal de Chonchocoro debido al peligro de fuga y obstaculización. Sin embargo hay unos peligros de fuga y obstaculización que están latentes, están hasta el día de hoy moviendo a gente entonces el periodo de obstaculización está claro. Vamos a pedir la detención preventiva de estos ciudadanos y sea en el Chonchocoro de la ciudad de la paz. El concejal Rolando Pacheco pide la máxima pena para los acusados quienes provocaron los 36 días de paro cívico dejando un daño económico al país. Nosotros lo que pedimos es una sentencia, la máxima pena tiene que ser, reitero, mano dura porque solamente fue un perjuicio económico para todos los cruceños, para todos los bolivianos. No nos olvidemos 36 días de zozobra de perjuicio económico, de muerte en Santa Cruz, hubieron dos muertes de discriminación, racismo. Nosotros clavamos justicia como cruceños, estas personas que liderizaron este paro, el cual no tenía motivo, no tenía sentido.